FURIPAN Ay, 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 ay. ¿Cómo la topen es? ¿Cómo la marcha? ¿Cómo la deba? 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 ¡Prou, prou! ¿Qué? ¿Qué es mi como no, eh? ¿Cómo la deba? ¿Tocí o mig? ¿La no me caeran? ¿Tens 50 o 40? ¿Tienes 50? 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 ¿Cuantos 20? ¿3, 9? ¿Cuántos antes? ¿Cuántos antes? ¿Cuántos antes? ¿Cuántos antes? en un euro o en dos o así. ¡Uy, aquí van tres, con aquests! Una bafana, una bafana, y te ves... ¡Venga, se lo gasto! ¡Ay, ya me ha fijado la batería! ¡Ay, ya me ha fijado la batería! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga! ¡Venga, veamos! ¡Venga, veamos! ¡Venga! ¡Venga, veamos! ¡Venga, veamos! ¡Venga! ¡Venga, veamos! ¡Ah! ¿Cuándo es que tengo pedales? ¡Oh, son pedales! ¡Ah! 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 Es que quedé muy poca batería. ¡Ah! 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 Ahora hay que filmar la piscina. Aquí hay el papel de dentro del hall, en la piscina, aquí hay las habitaciones, en la piscina, 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 en la piscina. La piscina, en la piscina, en la piscina, en la piscina. La piscina, en la piscina.